Era que ir a esta cabeza, me pedí en unos fusiles, me pusieron para guardar, era que ir a esta cabeza Vean a este individuo, fue apresado, matando caballos, el asesino de caballos del Seibo Lo agarraron ahí con el carro lleno de caballos, que estaba haciendo él con esos caballos, yo no me quiero ni imaginar Porque seguro era para cogerlo, para venderlo ahí como carne de vaca Y esta vaina que hay que estar políticamente correcto, que hay gente que me dice No, tú tienes que decirle el presunto asesino, no coño, los hallan con el carro lleno de caballos muertos ¿Cómo quiere que le digan? El acariciador de caballos, no, el asesino de caballos, coño Miren ese caballero señores, ese estaba matando caballos por aquí, camino al Seibo Ahí tiene el carro lleno de caballos muertos, véanlo ahí, chequenlo bien Abran el carro para hacerle un videito, miren Todo eso que ustedes dan ahí adentro, eso es caballos muertos que llevo ahí, vean Mira, mira, tú eres el caballo, mira Eso es caballos muertos, véan, señor Eso está bien francao Si yo los hallos desgraciados, si les digo, coño, una sola matando ¿Qué es lo que hay, mi gente? De bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita, clic Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo ¡Bien adentro, ¿qué es lo que hay? ¡Bien adentro, no! ¡Bien adentro, no! ¡Bien adentro, cuarenta, paso bocate! ¡Bien adentro, palomo, tú la macaste! ¡Me tiré con mambo, no lo cogí! ¡Los tan cloros con lo coco mío! ¡Que tiene bujía, dice el palomo! ¡El tan cloro que yo me lo como! ¡Llevo el más loco!